Hola Javibis, soy Nadia Falak y hoy les traigo una nueva reseña. Ya vieron el unboxing de esta bella baraja que es el oráculo del café de Amira Celon. Ella es una autora bastante reciente, según yo me he enterado, y ella me hizo un regalo muy bello que fue su anterior oráculo, que es el oráculo de amor. Este que han visto que a hartas personas le ha encantado este oráculo y que me han preguntado mucho, este ella me lo envió de regalo para que yo lo reseñara en el canal. Y me gustó mucho su trabajo, se los voy a mostrar rapidito porque este ya lo tienen reseñado. Ahí arriba se los dejo para que lo vayan a ver, ¿ok? Fíjense cómo es bello el trabajo y le pone amorcito a todos los detalles de la baraja. Yo lo he usado bastante y no se me ha maltratado para nada, la verdad es que es muy buena calidad, muy recomendable. Y este fue como un piloto que ella me mandó en español, pero ya está disponible en Amazon para que lo compren en español. Yo se los dejé linkeado en el video de esta reseña, está ahí arriba para que la puedan ir a ver, ¿ok? Y me gustó su trabajo, así que compré este, ¿ya? Ella probablemente va a ver este video y se va a estar enterando de que lo compré también, porque ella me lo había mencionado, pero yo no lo había visto. Y ahora que lo vi, me encantó. Es el oráculo del café de Amirazelon y es redondito, tiene 44 cartas, ahí está, 44 cartas. Se parece un poquitito al oráculo T-Leaf, de las hojas del té, que está ahí arriba también para que lo puedan ir a ver. Ese oráculo yo ya no lo tengo en mi poder, porque uso más las cartas Lenormand para ese tipo de lecturas. Y otro oráculo que es de Antiquities of Magic, que también se los voy a dejar ahí arriba. Pero este me tentó demasiado y decidí comprarlo. Y aquí está, ¿ok? Vamos a mirar un poquito el librito. Aquí tenemos un librito, es todo cuadrado, todo viene en un cuadrado. Este es el libro y todo está en español, por supuesto que lo tienen también en inglés, pero obviamente yo lo prefiero en español. Dice ilustraciones de Sara Maftum, por si quieren saber la artista que ilustró esto, y la autora por si las quieren buscar. Y tenemos un librito bien bonito. Ahí está la página de la autora, amirazelon.com, porque ahí pueden ver todos los lugares a los que ella envía sus trabajos, sus oráculos, ¿ok? Hay una introducción, sale la tacita de café. Bueno, muchos de ustedes sabrán que cuando uno se toma un cafecito, sobre todo el café clásico árabe, tiende a quedar una marca, un diseño abajo, como si fuese una señal del destino. Y se puede leer eso, es una mancia que se puede interpretar. Entonces, es algo que alguna vez me gustaría aprender, por cierto, pero se basa en esto. Tiene como esta inspiración, este oráculo, ¿ya? Y aquí te cuenta parte de eso. Y por supuesto, te da tiradas, fíjense, tiradas para practicar. Aquí hay más cositas. Está la rueda astrológica, que tiene que ver con los signos y las casas de la astrología, digamos. Y aquí empieza con el tema de las cartas. Aunque, la carta en sí, ya por sí sola, te entrega bastante. Tú tienes la imagen que dice aquí, el ancla, y arriba dice estabilidad y seguridad. No necesitas más, la verdad. Pero, te deja además un mensaje acá. Dice, el ancla puede indicar que usted está consolidando su propia seguridad o encontrando una nueva dirección segura en su vida para estabilizarse. Es bastante preciso, ideal para principiantes y para los que somos más avanzados, que queramos usar esta belleza, porque está muy bonito, la verdad. Me encantó. Me gusta que estén sacando oráculos redonditos también. Y bueno, ya no más spoilers con el libro. Y acá está... Sí, acá está la autora. Muy bella. Y ahí la pueden buscar, como les digo, para ver qué otras cositas encuentran de ella, ¿ya? Ahí tienen información. La página. Y nos vamos con las cartas. Voy a partir viendo el tamaño, ¿ya? Y el diámetro, más o menos la mitad que está, son como 10 centímetros aproximadamente, casi 10 centímetros, ¿ya? Ese es el diámetro. Y lo podemos comparar con el tarot redondo, que es el original. Si tienes el Circle of Life también, es igual el mismo tamaño. Para que vean la diferencia de tamaño que hay. Quienes tengan esta baraja. Bueno, yo creo que por aquí va a ser mejor. Fíjense que sobresale. Es un poco más pequeño que el tarot. Que este mazo, ¿sí? Sobresale ahí. Y también, si quieren, lo vamos a poner al lado de una carta de tarot tradicional o de una carta de oráculo. Duna de oráculo, para que veamos que... Este es un oráculo. Tamaño de un oráculo que es, en el fondo, otra forma y todo. Pero para que se hagan una idea de las dimensiones. Más que nada para eso lo hago. ¿Ya? Ahí pueden ver el contraste. Y sobresale un poquitito de los lados. Ese es el tamaño. Por si se están preguntando si son muy grandes, si son muy chicas y no sé qué. Ahora ya tienen una idea. ¿Ok? Entonces, en cuanto al grosor. Súper bien. Yo la encuentro súper, súper buena calidad. Son súper brillantes, sí. Hay que buscarle un buen ángulo para sacarle fotografías o para hacer videos. Pero de verdad que es súper buen material. Me gustó mucho. Y miren el detalle, por favor. Miren el detalle. Viene con el borde dorado. Lo trae así. Tiene un dorado mate. Que tiene como brillitos. Y es precioso. Viene muy, muy cuidado en los detalles. Por eso les digo, a mí me encantó el trabajo de esta autora. Se preocupa muchísimo de los detalles. Y de todo. Y de verdad que es súper recomendable su trabajo. El dorso es así. Tiene como un círculo en tono celeste oscuro. Y luego va con negro y blanco. Pero parece ser un mandala o un diseño con un ojo en el centro. Ahí lo pueden ver mejor. Está interesante. Bien místico este dorso. ¿Ya? Y las cartas son sin bordes. ¿Sí? Sale una imagen como de noche. Parece ser como agua. Es como si fuera el mar de noche. Y se ve oscuro. Más iluminado al centro. Y tiene arriba las dos palabras clave. El nombre de la carta en español. Y además en inglés abajo. ¿Ya? Así que si quieren aprender inglés también les sirve. Y yo debo decir que se parece mucho en algunas cositas a Lenormand. Porque, por ejemplo, el ancla es una carta que está presente en Lenormand. Pero no es un Lenormand. ¿Ya? Se parece, pero no es. Y son 44 cartas. Lenormand trae 36. Entonces ahí ya vemos la primera diferencia. Bueno, voy a quitar la cajita. Para que no nos haga esto de acercarse y alejarse de la cámara. Y voy a acercar las cartas. Ahí está. Por cierto, yo previamente las despegué. Porque venían un poquito pegadas. Pero para nada fue complicado. O sea, era hacer esto, digamos. Y despegarla suavecito. Porque como tienen este cabo brillante. Se tienden a pegar entre sí. Pero ningún drama. Para nada. ¿Ya? Tenemos la primera carta que es el ancla. Anchor o anchor. Estabilidad. Seguridad. ¿Sí? Luego tenemos el oso. Se fijan que tiene características parecidas al Lenormand. En cuanto a lo que son estas cartas. El oso. Sale bear en inglés. Y fuerza ingenio. Bien simplecito. Yo creo que para todo tipo de tiradas nos puede servir. Noticias. Mensajes con las aves. Esto también es de Lenormand. Birds. Es bien oscuro. Pero bien bonito. Me gusta ese detalle como que sea negrito con azul. La novia que representa esposa compromiso. Y por supuesto puedes usar también tu intuición. Que te transmite a ti cada carta. El gato por ejemplo habla de celos y de chismes. Y para mí los gatos son mi adoración. Pero sí que son celositos. Eso es verdad. Eso es verdad. Son un poquito posesivos. Las monedas. Que hablan de suerte y de dinero. La corona. Éxito y orgullo. El perro. También está en Lenormand. Lealtad y determinación. Alegría. Cooperación con los delfines. La paloma. Paz, serenidad. La carta. El despliegue. Y la sorpresa. Wow. El ojo. Envidia y protección. Los peces. Abundancia. Suerte. Ahí está. Esta me gusta mucho. Miren las flores. Dice romance y dulzura. La puerta. Oportunidades. Casa. Tenemos la gacela con los cambios y la pureza. El novio. Que representa al esposo. El casamiento. Muy similar a la carta de la novia. Y sería como la dama y el caballero en Lenormand. ¿Se fijan? El corazón también está en Lenormand. Se parece bastante. Amor nuevo. Nuevo romance. O sea, amor y nuevo romance. Son muy bonitas y simples. Por eso les digo, si son principiantes las pueden usar, pero de más. El caballo. Libertad. Acción. La casa. Reubicación. Y casa. Representa una casa literalmente. La llave. Cerrar. Abrir. El león. La fortaleza. El éxito. La luna. Ciclos. Cambios. El alce. Aceptación. Ecentricidad. Dice. Bueno. Ecentricidad es con X. Pero entiendo que está traducido así. Probablemente un pequeño error. Adversidades. Logros. La montaña. El océano. Distancia. Viaje. Qué bonita. La anciana. Tristeza. Mujer. Oh, y me transmite como esta energía del cinco de oros. Bueno. El anciano. Herencia. Hombre. Ay, qué bonito. El pavo real. Embarazo. Riquezas. La perla. Oculto. Y gema. Una gema. Qué bonito. Se ve bien oscuro porque la imagen es así. Espero que lo puedan ver bien en cámara. El conejo. Embarazo. Miedos. La balanza. Dice. Justicia y documentos. Tiene que ver con la parte legal. El escarabajo. Alimento. Transformación. Es como un escarabajo egipcio. Qué bonito. Los tiburones. Wow. Poder. Supervivencia. El barco. Direcciones. Viaje. Esta también está en la norma. Pero como pueden ver, no todas. Por eso les digo, se parece pero no es. La serpiente. Dice deseo. Atracción. El diente. Wow. Control. Cambios. Qué curioso. Son cartas diferentes a otros oráculos. Árbol. Estabilidad. Y crecimiento. Y además es redondito. Tiene todo su toque original. Me gustó muchísimo. Triángulo. Decisiones. Indecisión. Este me gustó más que... Es mi gusto en realidad. Pero me gusta más que el T-Leaf. Yo sé que algunos son fans del T-Leaf y les encanta. A mí me gusta más este. La tortuga. Lentitud. Protección. La ballena. Guardiana de la sabiduría. Y no hay más. Ese es su mensaje. Preciso. La rueda. Y aparece un timón de barco. Dice finales. Nuevos comienzos. Aquí hay dos. La bruja. Dice magia. Maldiciones. Y el lobo. Sigilo. Astuto. Sigilo. Tiene que ver con ser sigiloso. Yo creo. No con el sigilo mágico. Qué bella con la luna de fondo. Este es el oráculo del café. Literalmente se llama así. Oráculo del café. De Amira Celon. Cuéntenme qué les pareció. Cuéntenme si les gusta. Si les parece complicado. Yo lo encuentro súper simple. Ideal para trabajar cualquier tipo de nivel que tengamos. Si sabemos mucho. Si sabemos poco. Si hemos estudiado. Si estamos aprendiendo. Es ideal. Porque es súper preciso. En el sentido de que te da el mensaje. Y ya está. O sea. Puedes guiarte por eso. Y también puedes sacar más información. Según lo que para ti simboliza. Así que. Yo creo que se puede aprovechar de muchas maneras. Y la verdad es que está bien bonito. Para barajar. El tamaño está bien cómodo. Así que. Se deslizan bien. Ningún problema. Así que. Me gustó mucho. Y obviamente lo vamos a estar usando pronto en el canal. Déjenme en comentarios. Si les gustó. Alguna idea de interactivo. Que podamos hacer con esta baraja. O alguna lectura. Que les gustaría que hiciéramos con esta baraja. Y por ejemplo. Si quieren que la mezclemos con un tarot en particular. Con qué tarot creen que se vería bonita. Déjenme todo en comentarios. Que yo siempre les leo. ¿Ok? Por supuesto. Siempre pasen por la cajita de información. Ahí tienen las estampas de tiempo. Donde abrimos. Que es el unboxing. Vimos el libro y las cartas. Para que puedan ir a ver. Lo que a ustedes más les interese. Y tienen el link. Donde yo compré. Que es directamente de la página de la autora. En Amazon. ¿Ok? Si ustedes la contactan a ella. Por su página web. Y les parece más fácil comprarlo por otro lado. Maravilloso. Lo hablan con ella. Pero la página donde yo compré. Es Amazon. Es la página de la autora. Y se las voy a dejar linkada en la cajita de información. Para que no queden dudas. ¿Ok? Y ya sin más. Me despido. Les mando abrazos. Besotes. Muchas bendiciones a todos y todas. Y nos vemos en un próximo videito. Bye. Y ya sin más. Gracias por ver el video.